La imponente Bogotá fue captada por un dron del sistema informativo City Noticias y el Tiempo Casa Editorial durante un horario en el que un inclemente sol iluminó la ciudad. Lo que se descubre en estas imágenes es una capa de humo suspendida en el aire de la capital, lo que ha generado una alerta por los daños en la salud que puede generar el aire que se está respirando. Es un contaminante que ingresa al sistema respiratorio por su tamaño, se aloja en los pulmones, tiene intercambio con el sistema circulatorio y puede transmitir metales, hidrocarburos aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos volátiles. La Secretaría Distrital de Ambiente y la Subdirección de la Calidad del Aéreo indicó que este fenómeno corresponde al clima que se ha registrado durante los últimos días. Lo que genera es que el material que está generándose por la combustión de vehículos, por las chimeneas, por el suelo, ese material se resuspende y genera que se modifiquen las condiciones ambientales de la ciudad. La regulación de la emisión de gases es un tema importante y más en ciudades grandes. Estamos regulando cada vez más los vehículos, las chimeneas, todas aquellas fuentes de generación de emisiones, estamos encargados y estamos comprometidos con la ciudad para regular y controlar este tipo de emisiones. Expertos entregan algunas recomendaciones. Tenemos que empezar a reducir el uso del vehículo, tenemos que buscar medios alternativos, bicicletas o transportes masivos.